Bueno, vamos a relojar aquí. Manda la vuelta si quieres. Yo pongo el teléfono encima de la cámara y ahí le grabo. ¿Toda la vez? Le grabo toda la vez ahí. Y no se mueve. ¿Sí? ¿No oyes? No. No. Me gusta. Duro, 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 duro. Duro, duro, deja nada abajo. ¡Woohoo! Papito, papito es un loco. ¡Woohoo! Papito es un loco. Que no venga para acá, está loca. Dale para allá, loca.